Muy buenas, fanáticos del Wrestling. Bienvenidos a mi análisis del episodio número 100 de All Elite Wrestling Dynamite. Desde el video que hice acerca del regreso de CM Punk al mundo del Wrestling, mucha gente me comentó, mucha gente me sugirió que hablara de los episodios semanales del programa estrella de All Elite Wrestling, de Dynamite. Eso sí, tenía un poco de miedo, ya que hace 2-3 meses hubo varios canales, sobre todo americanos, que recibieron strikes por parte de esta compañía. Se dice que fue un bot, ya que el propio canal de YouTube de AEW también recibió un strike. Y claro, el tema de incluir clips en las reviews anda bastante jodido. A mí personalmente se me hace bastante soso hacer el análisis de un show en donde no muestro la acción en el ring, en donde no muestro los clips y simplemente muestro imágenes. Pero por ahora es lo único que se puede hacer. Una lástima ya que, por ejemplo, con AEW tienes la libertad de poder incluir clips sin riesgo a que te pongan strike. Te pueden bloquear el video o desmonetizarlo, pero nunca te pondrán un strike. O sea, tu canal nunca estará en juego. A diferencia de AEW, que igual, yo qué sé, el bot se pone loco o vete todo a saber manualmente de repente te ponen un strike en el canal y te jodes. Así que bueno, el show arrancaría con una lucha entre Matt Hardy y el me mandante Orange Cassidy. Personalmente, esta me pareció la lucha más entretenida de toda la noche. Estuvo bastante divertido. Desde el inicio el público estuvo metidísimo. El fanático de AEW se nota que es muy entregado a los shows. Comenzó con Orange aplicando sus brutales, espectaculares patadas. Y Matt Hardy respondiendo con su cántico de Delete. Además, Matt le robaría dinero a Orange Cassidy al empezar el combate. Tomaría el control durante los primeros minutos, pero luego, por la mitad de la lucha, cuando Orange empezaba a recuperarse, recuperó sus dólares. Matt Hardy empezó a sangrar de la frente. Tampoco me pareció el todo necesario, ya que Matt ya tiene 46 años y era un episodio semanal. No estábamos en un pay-per-view y creo que tampoco le hacía falta empezar a sangrar de la frente para un combate así. Orange Cassidy aplicaría incluso el Swanton Bond con las manos en el bolsillo y también le robaría al fin y cerra a su rival ese Twist of Fate. Finalmente la lucha concluyó con un gran final y es que Orange Cassidy se metió las manos en el bolsillo y le hizo el pin a Matt Hardy así para llevarse la victoria. Una lucha de apertura que me gustó, sinceramente me entretuvo y estuvo bien la victoria de Orange Cassidy. Tras ello, Malakai Black, o conocido por muchos como Aleister Black en la WWE, se referiría al hijo de Arn Anderson, Brock, comentando que ha cometido un gran error al querer enfrentarse ante él esa noche. Tras ello, Le Champion Chris Jericho ingresó al cuadrilátero. Sinceramente me encanta cuando suena su tema de Judas de su banda Fochi y todo el público lo corea. Es increíble, sobre todo me gusta el momento, sobre todo me gusta cuando el tema deja de sonar y aún así la fanaticada sigue cantando el tema. Es increíble. Jericho tomó el micrófono y hablaría de MJF, con quien perdió la semana pasada vía su misión. Este comentaría que ha estado bastante loco y obsesivo por la derrota y que quiere terminar de una vez por todas con MJF. Así que le propone una lucha final el 5 de septiembre en el Pay Per View All Out y además pone su carrera en juego. Ya que diría que si no logra vencer a MJF, nunca más volverá a luchar en All Elite Wrestling y se convertirá en comentarista. Es decir, que si Jericho pierde el combate ante MJF, se retira de la lucha libre profesional. Jericho ya tiene 50 años, es un veterano del negocio, le queda poco tiempo en el mundo del wrestling. Pero yo tengo la sensación de que la próxima semana no se va a retirar. MJF ya lo ha vencido 3 veces y de algún modo u otro Chris Jericho seguro que se la sargla para vencer a MJF. Así que bueno, MJF saldría para responder a Chris Jericho. Me encantó su camiseta. MJF 3, Jerry Blow 0. Este diría que es lo mejor que tiene la industria del wrestling y aceptaría el reto de Chris Jericho, afirmando que es mejor que él y que lo sabe. Una muy buena promo por parte de ambos. MJF siempre se la saca en el micrófono y se mete de lleno en su papel de villano. Tras ello, los Lucha Brothers se enfrentaron a Brian Pillman Jr., el hijo de Brian Pillman, y Griff Garrison en la semifinal del torneo por los campeonatos en pareja de AEW. Una lucha muy flippity flappity floopy, llena de acción, bastante dinámica. Pienso que ambos equipos lo hicieron bastante bien. En un momento yo pensé que Fenix literalmente se iba a matar, ya que hizo un salto suicida y parecía que iba directo de cabeza contra el suelo. Pero menos mal que cayó bien, no se hizo pupita. Y finalmente los Lucha Brothers con una package pal driver se llevaron la victoria, avanzando a la final del torneo por los campeonatos en pareja de AEW. Donde se enfrentarán a Jurassic Express este viernes en Rampage, para decidir a ver quién se enfrentará a los campeones en pareja, los Young Bucks, en el pay-per-view all-out en una jaula de acero. Así que tras el combate, los finalistas se ven cara a cara hasta que ahí llegan los Young Bucks y de forma muy cutre empujarían a Jurassic Express y se arma ahí todo el lío. En backstage, Chavo Guerrero, el acompañante de Andrade, diría que Pac es bueno, pero no tan grande como Andrade, aumentando el hype de cara a su lucha en all-out. Tras ello, Jamie Hyder se enfrentó a Red Velvet. Una lucha normalita, Red Velvet le dio bastante caña a su rival, aunque hubo un par de bauches notables durante el combate. La victoria se la llevaría Jamie tras aplicarle un lazo al cuello a su rival y tras el combate atacarían a la perdedora, pero Statlander salió al rescate. Y bien, llegó la hora que muchos estaban esperando el debut, bueno, la primera aparición de CM Punk en Dynamite. El Chicago Mate ingresó al cuadrilátero en medio de cánticos de CM Punk, CM Punk. La gente loquísima por la aparición de este último. Y bueno, como de costumbre, Tony Shibani ahí estaría de entrevistador. CM Punk comentaría que la razón por la que ha llegado a Ole Wrestling es por luchadores como Pentagon Jr., Rey Fenix, Brian Pillman, Jungle Boy, pero sobre todo por un hombre llamado Darby Allin. También diría que quiere quitarse el apodo de la voz de los sin voz, The Voice of the Voiceless, ya que los fans ya tienen voz. También insinuó la llegada de Daniel Bryan a Ole Late, ya que la gente empezó a corear Yes, Yes. Y CM Punk pidió que por favor tuvieran paciencia. Al final concluyó la promo afirmando que él quiere demostrar a los haters que están en lo incorrecto. Y mandaría saludos a su esposa AJ Lee, quien está viendo el show en su casa. Una gran promo por parte del Chicago Mate. Si le das un micrófono a CM Punk, sabes que te va a entregar un buen segmento y que va a hypear su gran lucha del pay-per-view. Tras ello, Jon Moxley, Eddie Kingston y Darby Allin se enfrentaron a Ryan Nemeth, César Bononi y Drake. Una lucha que no fue anunciada para el programa y estuvo bastante meh, la sentí relleno. Para mí, lo mejor del combate fue cuando hicieron mierda a Peter Avalon, al Joker por excelencia. Por supuesto, la victoria se la llevaron Moxley, Kingston y Darby Allin después del Coffin Drop de Darby. Bastante predecible la victoria. Y bueno, tras el combate, Daniel García atacó a Darby Allin, pero los compañeros de este último salieron al rescate. Tras ello, el campeón mundial de AW, Kenny Omega, entró acompañado de Don Callis, Brandon Cutler y Michael Nakazawa. Y bueno, su mafioso personal, Don Callis, que me da muchas gracias a este hombre, os lo juro, es que me da muchísima gracia cuando sale ahí con las gafitas. Diría que van a acabar con Christian Cage de una vez por todas. Ahí saldría el campeón mundial de Impact Wrestling, quien llamaría viejo pretencioso pedazo de mierda a Don Callis. El mafioso se puso de mala hostia y le dijo a Christian que en All Out será lo que siempre ha sido en toda su carrera, el mejor segundón. Y de fondo, Kenny decía, you think you know me, una gran referencia a Edge, ya que es el inicio de su tema de entrada. Al final, los vianos atacan a Christian y por la obvia superioridad numérica se imponen ante él, pero Frankie Kazarian sale al rescate. Me gustó la pullita que le metieron a Christian, diciendo que siempre ha sido un segundón en su carrera. Don Callis, cada vez que lo veo, me parto el culo, es como un meme andante. Y bueno, el segmento estuvo cool para aumentar las tensiones en la rivalidad entre Christian y Kenny Omega, quienes tendrán su revancha de Rampage la próxima semana en All Out. Tras ello tuvimos otra lucha de tríos, esta vez The Factory se enfrentaba a los Gunn, es decir, a Billy y a sus dos hijos, Austin y Colton Gunn. Una lucha bastante floja de relleno y simplemente sirvió para aumentar la rivalidad entre el Bichow y Kitu Marshall, ya que durante la lucha ahí estaría el Bichow distrayendo a Kitu Marshall. Y gracias a ello, con el super todopoderoso paquetito, el hijo de Billy Gunn, Colton se llevó la victoria. La verdad que no estoy nada hypeado por el combate entre estos dos en All Out y eso que será la primera lucha del Bichow en All Elite Wrestling. Pero es que el feudo no llama la atención y mucho menos el rival que tendrá el Bichow en el pay-per-view. Así que bueno, en la lucha estelar, Malakai Black se enfrentó a Brock Anderson. Tengo que decir que la entrada de Malakai es espectacular. Me encanta el humo, la lucecita que le dan, el tema, wow, está guapísimo. Hace poco Malakai Black comentó que él tiene libertad creativa en AEW, algo que no tenía en la AEW y que lo frustraba muchísimo. Podemos decir que el combate fue un squash, el combate más corto de la noche. En apenas tres minutos Malakai Black liquidó a su rival con el Black Más. Además, luego ahí apareció el padre, Ann Anderson, y también se comió el finisher de Malakai Black, poniéndolo bastante over en la lucha central de la noche. Primero derrotó a Cody, ahora al hijo de Ann Anderson. Y por ahora podemos afirmar con total certeza que Black está muchísimo mejor en AEW con libertad creativa que en la AEW. Este fue el episodio número 100 de Dynamite. Me gustaron las dos primeras luchas de la noche, ese Cassidy contra Hardy y esa semifinal del torneo por el campeonato en parejas de AEW. Como también la promo de CM Punk y la promo entre MJF y Chris Jericho. Aunque las luchas de tríos, las luchas de tercias, fueron bastante regulares y no me llamaron mucho la atención. Lo que sí noto en AEW es que cada vez tienen un roster más, más y más grande. Y normal que hayan hecho un segundo programa semanal porque si no, no daba más. Hasta aquí el vídeo de hoy, después de tanto tiempo sin hablar de All Elite. Si te gustó el vídeo y quieres que siga trayendo análisis de estos shows, deja un buen like en este vídeo. Y si aún no lo estás, suscríbete al canal. Poco más, muchas gracias por llegar hasta aquí como siempre. Un abrazo a todos, ser felices, ver mucho wrestling y ya nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!